Bueno, Marta, hay que hablar de ti porque, cuidado, aquí Marta es una de las influencers más importantes del país porque entre YouTube, Instagram y TikTok tienes 10 millones y medio de seguidores. No, no, esto sería mayoría absoluta, ¿sabes? Saldría de presidenta directamente en las próximas elecciones. Mira, siempre me he preguntado, ¿tú estás muy pendiente de los números, de si subes y bajas? ¿Te fijas en eso? Hombre, hay que fijarse un poco. Sí que no hay que obsesionarse porque si no te puede llevar un poco a la locura, pero claro que se mira. Y quien te diga que no, te miente. Miente, ¿no? Claro. Miente. ¿Te ha pasado alguna vez de bajar algún día en alguna red que es 20, uy, menos 22? Sí, claro. ¿Qué pasa aquí? Claro que sí, de hecho te voy a decir, todos los días ganas seguidores pero también se pierde. Sí, sí, sí. O sea, cada vez que publicas algo se pierde seguidores y se gana también. Entonces lo guay es que ganes más que pierdas. Claro, claro, claro. O sea, que la gente, publicas algo y hay gente que dice, ay, que sigo a este o a esta. No me acordaba, le voy a dejar de seguir. Por ejemplo, sí. ¿Le recuerdas que te tiene que dejar de seguir a alguna gente? De hecho te voy a decir, a veces cuando no publico nada, a veces incluso se puede llegar a ganar más seguidores cuando estás callada. Escondido detrás de un matorral, ¿no? No, pero pasa sobre todo, esto pasa más en Instagram, en TikTok no se pierde. O sea, vamos, yo no pierdo y en YouTube tampoco. Pero en Instagram sí que a veces... Se va alguno. Se va alguno, sí. Bueno, tu hermano es gamer, muy conocido, alfa sniper y empezaste saliendo en su canal, ¿no? En los vídeos de su canal. ¿Y cómo surgió lo de colarte en sus vídeos? ¿Cómo surgió eso? Pues... ¿Fue improvisado o te dijo él? Pues súper improvisado. De hecho me dijo un día, Marta, tal, voy a hacer un vídeo, no sé qué, puedes salir un segundito. Y yo, vale, sí, dejo de estudiar un segundo, voy para allá, tal, grabo. Pero no se me reconocía la cara, ¿sabes? O sea, estaba completamente difuminado. Madre mía de mi vida, vaya dos. Y luego al siguiente vídeo me dijo, bueno, pues si quieres lo que podemos hacer es, te puedes poner un gorro, unas gafas, una bufanda así para que estés irreconocible. Y grabamos así, tal. Y luego llegó un punto en el que la gente lo pedía tanto, nos divertíamos tanto, nos entreteníamos tanto y tal, que decidimos pues que ya se me reconociese la cara y tal. Y ahí estamos comiendo puré. Oye, ¿y cuándo decidiste abrir tu propio canal, tus propias redes y demás? ¿Te animaste a partir de esto? ¿Te animó tu hermano? Pues me animó mi hermano. Mira, con el fuete y todo. Qué hambre me está entrando ahora. Me animó mi hermano y la verdad que se lo agradezco mucho, porque si no, yo no estaría aquí sin todo lo mismo. Claro, claro, total. Oye, una cosa, por este programa han pasado grandes e importantes influencers y expertas en redes sociales. Y a todas les hemos hecho un cuestionario muy técnico sobre Instagram, porque la gente quiere saber y yo quiero saber, quiero mejorar en mi Instagram. Así que te voy a hacer las mismas preguntas que les hicimos a ellas. Ah, vale, fantástico. ¿Te das preparada? Sí. Bien. ¿Qué hora, para ti, obviamente, todo esto, es la mejor para publicar? Pues mira, de lunes a jueves a las 3 o a las 8, el domingo a las 9. ¿Las 9 de la noche, domingo? Sí. Ahora, que ya vamos hacia verano, que ya anochece más tarde y demás, la gente está ahí de festecilla, no sé qué, pues lo publicas, pues eso, 9 y media, 10. ¿Qué funciona mejor en las redes? ¿Qué funciona mejor en las redes? Cuando subes tú algo que lo peta, ¿qué suele ser? Pues cosas de ese estilo, cuando subo en plan algún vestido así, preparándome para algún evento, algún premio, alguna gala así importante y tal, como que hay mucho hype por saber qué es lo que me pongo y demás. Pero también, yo qué sé, no sé, es mi vida más privada, ¿sabes? O sea, cuando pones algo, por ejemplo, con tu chico, suele tener mucha repercusión. Por ejemplo, sí. O algo de tu casa, si enseñas. ¿Enséñame habitación? Sí, sí, el house tour, el room tour y tal, eso, les encanta a la gente. ¿Tú has hecho house tour en tus redes alguna vez, María? Sí. ¿Sí? ¿Qué enseñaste? ¿Toda la casa entera o alguna? Toda la casa de mis padres. Eso me encanta, la mía no se ha visto. Es que yo tenía un canal de YouTube también, cuando era más chica, ¿sí? Ah, qué bueno. Así empecé yo, hacía covers y hacía blogs. Claro, y hice un house tour y mostré todas las casas, los cuadros que mi mamá tiene cuando yo era chiquitito, una foto carnet, el cordón umbilical de mi hermano cortado por ahí, todas las cosas que tenía en la casa. ¿Eso está en tu casa? Sí, mi mamá tiene, mi cordón umbilical está así, todo duro, momificado, en un broche lo tiene agarrado, y un pedazo de pelo, alguna muela, cosas así. ¿Pero tu madre hace brujería o qué coño? No lo sé. No, 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 pero tiene de todo, tiene de todo. ¿Y vuestras madres tienen el cordón umbilical? Sí, sí. ¿A la tuya también? Sí. De hecho, mira, estoy pensando que es la primera vez que en el programa, bueno, a ver, también es una casualidad muy remota, pero es la primera vez que vienen tres chicas muy jóvenes, más que yo muy jóvenes. O sea, tampoco que yo sea mayor, pero es que ellas son exageradamente jóvenes. Entonces, he preparado unas preguntas para las tres, para saber cómo funcionan los jóvenes. Ah, vale. Vale, también te digo que María ha dicho que es más señora que yo, casi, o sea que... Bien, la primera pregunta sería, ¿vosotras llamáis por teléfono o sois de enviar audios? Yo a día de hoy llamo. Tú ya llamas, directo. Yo hay que ser prácticas en la vida. Ya no lo de un audio o tal. No, pero tampoco me lo mandes que no lo voy a escuchar. Ah, ya no escuchas ni audios de gente, directamente, que si quiere que te llame. Sí, sí. Bien, ¿tú audios o llamadas? Audios 100%. No me llames porque jamás se lo voy a coger. Vale, ¿siempre audios? Siempre. ¿Audios o llamadas? Depende, depende, depende. ¿De quién? Depende de quién, ¿no? De la situación, o sea, a veces... Ay, no sé, a veces me ruegan que por favor no mande más audios y me empiezan a llamar porque estoy enojada y audio tres minutos. Bueno, no sé qué, ¿qué hiciste? Pero si yo te dije... Y me dicen, pero te llamo, así solucionamos. No puedo, estoy en una producción de fotos y sigo puteando por audio, ¿viste? Porque, nada, yo puteo, mando todos los audios, puteo, puteo, puteo y ya sigo haciendo la produce. Y yo llamo, puteo y me putean. Ah, claro, es verdad. Entonces me pongo de mal humor en la produce de foto. Entonces nada, nada. O en el videoclip. Es mejor que... Entonces solo descargo y que el otro se quede y yo voy a trabajar. Vale, si conocéis a alguien, chico, chica, amigo, amiga, ¿le pedís el móvil o ya os dais el Instagram directo antes? Yo no respondo a esa pregunta que tengo novio. No, pero... Pero igual que no es una amiga, una chica que... Ah, vale, una amiga. Claro, amiga, chico, chica, no amiga. Quiero decir que puedes decir, ah, tal, oye, pues mira, en el Instagram nos escribimos. O dice... Yo no di mi número nunca a casi nadie. Eso es la pregunta. La verdad. Sí, yo lo mismo doy el de mi manager. Menos mal que das el de tu manager y no el de casa de tus padres, que podría ser perfectamente. Claro. ¿Tú, Miriam? Yo no conozco a nadie, ¿no? No es que no me relaciono con la gente. Eso me relaciono con la gente. No, 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 estoy de las seis horas. No, no. ¿Para qué? Vale, ¿y cuál es el contenido más raro que tenéis en el móvil? Llámese apps, llámese fotos, algo raro que guardéis en vuestro móvil que tengáis que sea extraño. ¿Alguna app que os descargáis? Sí. María Molaces, sí, hay una... ¿De qué tienes una app extraña? Yo tengo dos, que son para así desestresarme y que es de apretar granos. ¿Cómo? O sea, claro, es un jueguito que te aparece el grano con pus y yo hago así y lo voy apretando y le voy sacando la puza. Hostia, por qué. Literalmente. O sea, es que no podéis contestar, es que es insuperable. Sí, eso te va a ser increíble. Luego me pasas la app porque... O veo los videos en TikTok de que sacan punto negro a la gente y le hago zoom y me encanta. Me encanta, a mí también. Por cierto, no sé qué apps tiene en su móvil, Marta, pero sí sé cosas que tiene en Instagram, ¿vale? Porque he estado jugando en tus redes y siempre que viene una influencer revisamos sus redes y las revisamos para aprender y poder copiar su catálogo de poses, ¿vale? Porque tenéis un catálogo tan variado, sois expertas en ello. Y hemos descubierto uno de los trucos de Marta que cuando posa, recibe órdenes por pinganillo. Marta, siéntate, sí, Marta, siéntate y pon cara enfurruñada. Y Marta, que es muy obediente, se sienta y pone cara enfurruñada, ¿vale? Sí, se prepara para otra foto escuchando el pinga. Marta, Marta, escucha. Sí, levántate y pon postura vigilante de la playa. Y Marta se levanta y pone postura vigilante de la playa, ¿vale? Te hace caso a todo, ¿eh? Tiene otras poses que no le hace falta el pinganillo porque las tienes muy controladas, la verdad. Por ejemplo, la pose me pesan las uñas, ¿vale? Le pesan las uñas. Tiene también me pesan las uñas en la feria de mi pueblo, también, que le pesan bastante. Es cochila. También. Ya sé que es cochila, pero a mí me gusta decir la feria de tu pueblo. Porque también te digo, dime la diferencia entre cochila y la feria de tu pueblo. Nada, ninguna. La noria, parece que está el tiro y mira la borracha del pueblo ahí. ¡Eh! A topa y atrás así. ¡Eh! Ninguna. Oye, también dominas una posición clásica, esta es una clásica, que es la posición de la cigüeña. La posición de la cigüeña con las variantes la cigüeña de mar, la cigüeña de fiesta, la cigüeña de cumpleaños, ¿vale? Las diferentes cigüeñas. ¿Qué pasa? Esta hay que fijarse mucho la que viene ahora en los detalles, porque es ir al detalle ya, Marta, es muy profesional, ¿eh? Que es la denominada me cojo el pelo, ¿vale? Tiene tres combinaciones. Me cojo el pelo mucho, me cojo el pelo un poco, me cojo el pelo casi nada, nada, si es que la puntina, si es nada, si es que no lo toco casi. Y para terminar, mi pose favorita, un homenaje a uno de los grandes cómicos que ha dado este país, es la pose chiquito de la calzada, ¿vale? No, no, con sus variantes te da cuen y la de no puedo, ¿vale? Y yo sé Marta que después de este repaso la foto que ahora mismo Marta está deseando dedicarme es esta, la peineta, Marta Díaz. Marta Díaz. Marta Díaz. Marta Díaz. Gracias por ver el video.